Hola, muy buenas a todos. Soy Kelly de FixelMobile. Hoy os voy a enseñar cómo configurar diferentes APNs de cada compañía de móvil. Vamos a verlo. Primero os voy a enseñar cómo configurar el APN de un PTV Telecom. Ahora os voy a enseñar cómo configurar el APN de un PTV Telecom. Vamos a ir aquí. Los datos móviles tenemos que estar comprobado que está en azul o activado. Presionamos Ajustes y vamos a ir en Conexiones. Buscamos Redes Móviles, Puntos de Acceso y Añadir. El nombre lo ponemos todo en mayúscula, PTV Telecom. Aceptar y el APN ponemos Datos y Aceptar. Ahora le damos los tres puntitos aquí arriba y Guardar. Aquí, como lo veis arriba del todo, pone 4G y ya está todo. Podríamos comprobarlo si queréis abriendo YouTube. Por ejemplo, esta misma. Bueno, pues igual que las otras compañías, siempre tenemos que abrir primero en Ajustes, luego activar los datos móviles y lo siguiente, abrir puntos de acceso. Luego allí Añadir y Poner, solamente hay que poner el nombre y luego el, pues por supuesto, el APN. Y ya está. Dar los tres puntitos que hay ahí arriba y guardarlo. Ya está. Y bueno, amigos, pues aquí lo siguiente, todo lo demás compañías. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias.